Soy el rancho de la reserva de los hermanos Hernández Allí está Sampor, ya cruzó la pierna Y empezó el baile en el medio A la puerta de Caporágueres Allí sale el talán, allí sale la motosierra Allí está peleando al tú por tú El todo no se vence, el todo no se deja La motosierra le dice, ábrele papá Si les gusta, denle un pinche aplauso Este es el mayor ritmo de la sierra Sampor, rosa, la motosierra del DF La temible motosierra Ay, baja, denle el aplauso, denle el aplauso